Pues estamos en una fase de despegue. Nosotros consideramos desde la administración que está en un punto de madurez tecnológica suficiente desde el que con el suficiente apoyo desde la administración podemos hacer que esto sea una realidad en los próximos años. Está ya siendo una realidad y será una realidad visible en los próximos años. El mayor inconveniente a día de hoy es el precio que tienen todavía los vehículos y dos, la autonomía. Aún reducida en comparación con los motores de explosión. Sin embargo, tiene también sus virtudes. Tiene unos gastos de operación y mantenimiento más baratos que los motores de explosión y permiten cambiar nuestros modos de convivir con el vehículo en las ciudades. Nosotros podemos imaginar centros de ciudades con una ausencia de ruido proveniente de los motores de explosión que lo hace muy atractiva a los municipios. También es posible que convierta al sector de automoción España en un líder en la próxima década. Esto para la administración es muy importante, sin duda alguna. Sí, y lo sería aún más si no estuviéramos pasando una crisis económica que hace que la opción de compra, que se estén dilatando las opciones de compra. Si estuviéramos en una situación de crecimiento normal veríamos mucha gente que opta por esta alternativa en vez de la tradicional del motores de explosión.